Gracias, 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 gracias. Mira, quiero que me le den un fuerte aplauso al comité organizador y a Luz María. Carillosamente, Quiro, nuestra alcaldesa, ¿dónde está? Fuerte el aplauso para ella, mira que hizo posible que el Flow esté aquí esta noche. Gracias también, como he hecho creña, a mi hermano de la Rosa, que hizo lo imposible de que el Flow viniera como sea. La gente del Flow, ¿eh? Así que ahora me encendé. Lo que conozcan es repertorio mío, me lo pueden pedir. Oye, tan malo de un lado y de otro lado, lo que le conté. Déjame ver qué dice el pueblo. Él quiere mi último deseo, dice él. Es mi último deseo. Ah, el último a Dios. Ese es otro. Déjame ver, déjame ver, vamos. Estamos transmitiendo en vivo por Crispy Flow. Así que déjame ver qué es lo que quiere mi gente de Miche. Porque esto lo hacemos improvisado en todos lados, preguntando a ver qué es lo que quiere mi gente de Miche. A que respeten que este es el tema más pegado en toda la música típica. A mi favor. Precos. Corta, marín. Qué feliz. No tengo Baker. No tengo Baker.